con el primero que tiene que ver con cortar, cortar el bacalao, ¿de dónde viene? Ahí está, cortar el bacalao es una expresión para los más jóvenes, se la aclaramos, que identifica al jefe, a la persona que manda, uno entra a una empresa nueva y dice ¿Quién es el que corta el bacalao? Y bueno, esta es una expresión que es muy antigua, viene del siglo XVI de las colonias españolas en las que trabajaban esclavos y se los alimentaba con bacalao que era traído desde España y conservado en sal. Cuando llegaba la hora de la comida, los esclavos se ponían en fila y era el capataz, el jefe, el que cortaba el bacalao para alimentarlos, es decir, a veces decidía por X razones, no alimentar a alguien o darle una porción más grande a alguno de ellos. De ahí la relación con el jefe y con el que manda. Claro. Bueno, a ver, otra expresión con el verbo cortar como eje. Muy común, creo que muy vigente. Muy vigente. Cortar el rostro, ¿de dónde viene? ¿Por qué la usamos tanto? La usamos tanto. Cortar el rostro no es una expresión tan vieja, no sé si tiene 20 años y habla de alguna manera de una suerte de rechazo hacia una persona a quien, por ejemplo, no le dijimos la palabra, no la miramos o tal vez ignoramos un pedido determinado. Ahora, el origen sí que tiene bastante tiempo. Fin del siglo XIX, principios del XX, era común que en algunos establecimientos penitenciarios se le hiciera un corte profundo en el rostro de algún interno de parte de sus compañeros si sospechaban que había pasado información a las autoridades. Era una forma de, una forma indeleble de hacerle saber a los demás lo que había hecho y además de decirle, con esa persona no tienen que tratar. ¡Ay, qué cruel! Es que te corten el rostro, igual me parece que ahí hay que cortar por lo sano. Sí, exactamente, no hay que andar con vueltas, cortás por lo sano y listo. No hay que, claro, decimos justamente eso, que se corta por lo sano cuando tomamos decisiones, vamos a decir, extremas, en situaciones difíciles y sin miramientos. Esta palabra viene de fines, expresión en realidad, de fines del siglo XIX, cuando los médicos realizaban amputaciones, dicho sea de paso, amputar viene de amputare, que significa podar, bueno, realizaban amputaciones en personas que sufrían gangrenas y estos hombres, esto es medio feíto, usaban serruchos. ¿Y por dónde cortaban la extremidad? Cortaban por la parte que estaba sana, claro, por lo que no había sido atacado por la infección. ¡Ay, qué fuerte la historia! Qué sangriento lo de hoy, ¿eh? La cortemos, la cortemos, Charla. Gracias, como siempre, es un placer escucharte. Mañana vamos a contar quién es el ganador, quién acertó y quién se lleva tu libro. Y como siempre, aquellos que participaron y los se lo llevaron, dos opciones. O participan el miércoles que viene o te siguen por Instagram, Charly. Ahí está, Charly López, ok. Charly López, ok. Muchas historias para entretenerse un ratito. Charly, y algo que le quiero decir, qué lindo que es el libro. El otro día lo leí, me lo comí todo, estaba en el patio, me puse leerlo. Y además, ¿vieron que a mí, yo tengo una pasión por los perros? Sí. Explica un montón de nombres de por qué la raza del perro es tal o cual. Ay, qué lindo. Muy bueno, la verdad que me encantó. Genio, Charly. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, amigo, hasta la próxima. Gracias, Lolo, un abrazo. Chau, chau.